hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy es domingo nada me estoy viendo el segundo café del día llevamos desde las 7 funcionando no es de las 7 despiertos desde las 7 funcionando o desayunado tranquilos tengo novedades que contaros con la habitación de noa el fin de semana pasado fuimos a ikea y empecé a grabar pero no grabamos nada porque nos agobiamos es como que invertimos el tiempo en transponer a ikea pensando va a ser o esta estantería o esa estantería que son las típicas que tiene todo el mundo pero que son súper prácticas para los niños los ikea de los ángeles agotados el de san diego agotada la siguiente era san francisco está cinco horas no vamos a trasponer cinco horas para un mueble de ikea no es bueno yo siguió buscando siguió buscando a ver si la gente lo vendía de segunda mano trofas de ikea ikea niño ikea bebés estantería de niños estantería montessori estantería baja estantería antigua estantería vintage os prometo que como todas las semanas buscando estanterías y de repente me encuentro una estantería de creyton barrell que es una tienda de decoración aquí digamos en los precios altos es extendería de aquí la venden en cuatro colores este precio vale más impuestos pone 440 o 450 bueno total que yo no sé que la estantería es de ahí pero me suena soy yo en vez de pensar que era de creyton barrell pensaba que era de western tenían dos una grande que la venían por 350 y una pequeña que la vendían por 200 y yo siempre por el facebook marketplace siempre como que pregunto cuál es el precio más bajo no como que la gente regatea pues yo también entonces le pregunto y me dice la de 200 y me dice 150 y dijo y digo venga vale total que me pongo western kit shelf whatever como busco ver de dónde es porque me sonaba la estantería supongo que de haberla visto la tienda de haberla visto en página web no sé me sonaba y la primera que me aparece ni western ni nada creyton barrell bingo encuentro la estantería veo lo que cuesta le digo a pago leemos la descripción y es como tiene los gritos redondeados es de madera está hecha para niños si nos la quedamos a hierba para una recoge en una de las fiestas de no a la traemos la ponemos aquí en la habitación valentos tenemos la de seis cubos con sus patitas el color de la marca es gris pero os prometo la pared azul en vez de gris total que pau se planta en la casa de que es un casoplón en la montaña no sé qué en hollywood y la señora que le está vendiendo las cosas le dice paul le pregunta no de típicos mudáis no sé qué dice bueno los niños de la casa se mudan a yuki no a gran bretaña yo solamente trabajo para ellos no sé qué no sé cuándo dice que todos los muebles los tenían como colocaditos en una casa de invitados no que él no entró en la casa en sí pero decía que era una casa española brutal increíble total que pobre la mujer le ofrece la grande no le dice tengo son compañeras quieres la grande también y paul le dice no yo creo que con la pequeña estamos bien tal que luego al llegar a casa le mandamos un mensaje y le ponemos a mi mujer le ha encantado la estantería muchas gracias para la tinta de tal esta mañana nos vuelve a escribir la esto fue ayer sábado esta mañana nos escribe otra vez la mujer diciendo que está grande que está sin montar que costaba o sea cuesta 600 en la web más impuestos ellos la vendían por 350 que si la queremos por 80 evidentemente pausa planta en la carretera y ha ido a recoger la estantería así que bueno ahora tenemos como 1.200 dólares de estantería secretan barril por 220 230 y aunque al principio eso solamente queríamos una no sabemos si queremos las dos si queremos vender una o si pondremos eventualmente esta pequeña en el salón para que él tenga acceso a su platito a pues frutita o una bandejita de snacks que no tenga que pedir siempre las cosas como que crezca pues eso haciendo él y teniendo cosas a su alcance entonces creemos que igual nos la quedamos igual una de las dos la ponemos en la habitación de invitados igual las ponemos las dos aquí igual una la metro en el armario igual la pongo directamente en el salón no lo sé pero después de este pedazo de historia lo que vamos a hacer es montar esta para ver cuál nos gusta más en esta pared decirme a que no parece iris contentísima y tengo muchas ganas de montar esta organizar la habitación poner los juguetes ya que los tengo todos aquí tengo aquí en el suelo tengo o sea tengo cosas por todas partes esta habitación por fin va a tomar forma y por fin voy a poder utilizar bien el espacio del armario para guardar sábanas toallas cosas cuando para cuando vengan invitados que ahora mismo lo tengo todo lleno de libros de muñecos de pañales muchas ganas de poder organizar esta habitación y para los que acabáis de utilizar en este vídeo bienvenidos al canal tanto poco como yo creemos que una casa se va formando se va decorando y va estando como a gusto no yendo un día comprando todo sino poco a poco encontrando cositas nuevas cositas de segunda mano moviendo decidiendo no como que es lo que te funciona lo que no te funciona lo que te gusta lo que no te gusta hace unos vídeos os enseñamos cómo pintamos mitad de la habitación o sea mitad de la habitación para abajo de azul decíamos que estábamos esperando el papel pintado para esta para lo que queda de pared todavía no nos ha llegado así que seguramente eso lo hagamos después de las vacaciones pero hoy 100% estantería montada limpia juguetes colocados vamos es que es azul es muy fuerte ah 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 es que es brutal porque aparte de que esto es redondo lo que veis aquí cada filito de cada tabla está redondeado es madera madera o sea no es como es esto contrachapao como se llama en español pesa como vamos lo pegaremos en la pared pero de todas maneras es que pesa muchísimo no sé o sea es un superfile y es que nos ha salido los dos más baratos que lo que íbamos a comprar el fin de semana pasado ni queda bueno bueno ahora hay que añadirle puede pesar esto más que lo que pesa la cómoda de la habitación a ver a ver a ver a ver a ver a ver no 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 ¿no? Sí. Está cogiendo un buen mago. Espérate, hay que... Dejamos este espacio aquí para jugar. ¿El qué? Este espacio así, o lo más en el centro, y ya está. Ah, así está bien, ¿no? Sí, aquí me ha costado. Yo lo de así para jugar, ¿no? Vale. ¿Pero la mesa, mitad puesta, mitad no? Sí. Vale, ¿te agarra? Sí. Pero sale... Oh, oh, no. Sí, o que baila. Ha llegado un momento en el que tenemos que sacar cosas que ya no estamos usando tipo el Moisés. A mí me gustaba de decoración. La cesta creo que la voy a dejar con peluche o con cojines extra que tenemos y así, para cuando estamos incluso nosotros aquí jugando con él, pues que al final en la alfombra te pones un cojín y estás más cómodo, ¿no? Pero... Pero los pies del Moisés, es como no me cogían el armario. ¿Dónde los meto? Los tenía aquí con el Moisés encima. Lo que oís es Pau desmontándolo. Recuerdo que al principio, antes de tener a Noa, como que lo compré cuando estaba embarazada de tres meses, ¿no, Pau? Antes del verano del año pasado, no... Antes del verano. Fue en la primera compra. Fue de segunda mano también. No sé si costaba como 300 o cerca de 400, ¿no? Con el colchón y todo. Y me costó 100. Estaban nuevos. Antes de que naciéramos Noa, pensé, lo vendo. Y luego me alegro un montón de no haberlo vendido porque lo usé un montón incluso. Le decía ahora a Pau, digo, si no hubiese nacido en esta casa, lo hubiésemos usado mucho más porque esta casa es más grande y era cómodo para llevártelo al cuarto de baño, para llevártelo al salón, para... O sea, durmió muchas siestas ahí mientras cocinábamos. Incluso cuando estaban mis padres de visita, cenábamos y estábamos ahí al lado. Al principio, la primera semana, quien no dormía en su cuna, dormía literalmente en el Moisés. Así que... Lo vamos a guardar por si vienen más bebés. Y luego, porque eso es mono, es de buena calidad. No veo por qué deshacerme de él para luego, si tengo otro bebé, comprar otro. Así que, mientras tanto, lo vamos a guardar. Y nada, lo está desmontando, Pau. Pau. ¿Qué? ¿Aquí? O aquí. Ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Y esto sí caído o esto sí? No. Caído. No. 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 ¿Qué? Se ve. ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Guau! Es un sitio que es un ator. Tú quieres la comida, ¿no? ¡Mira! 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 Hola, bonita... ¡Hola! ¡Mira! 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 Macarrones con tomate, albahaca. Ok, ha pasado un rato, no se despertó de la siesta, estuvimos haciendo pompas en su habitación, le enseñamos su habitación nueva, levanta, ahí, muy bien, y luego ya paullamos a su madre y hemos estado, ha estado preparando esto mientras yo he estado editando un poco. Menta, zanahoria, pepino, soja, aguacate, esto se llama col, lechuga, noodles de arroz y una salsa mezclando varias cosas muy buenas, y ahora con rollitos de arroz también nos hacemos nuestro rollito, se moja la salsa y está buenísima y es una comida como más especial. Sí, tú has comido pasta, ¿verdad? No te dejes hablar. La pasta que te hizo mamá el otro día, ¿eh? La salsa queda buenísima, ¿eh? La pasta que te hizo mamá el otro día, ¿eh? La pasta que te hizo mamá el otro día, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!